Respecto al precio, sí, a partir de cuando el gobierno, el dólar oficial lo elevó a 3.50, hubo un aumento en los medicamentos entre un 20 y un 30 aproximadamente, dependiendo del laboratorio. En cuanto a lo que son estos aumentos, ¿se viene remarcando día a día? No, o sea, en general el precio de los medicamentos, los de marca en general tienen un precio de referencia, que en general los laboratorios cuando se actualizan, en el sistema se actualiza automáticamente. Esta vez, como les comenté, fue aproximadamente entre un 20 y un 30, que es lo que más o menos se devaluó la moneda nacional. Y normalmente, siempre, en anteriores ocasiones, o sea, este tipo de anuncios, o sea, sí son cumplidas por los laboratorios, porque bueno, es parte, digamos, del acuerdo que son entre gobierno y laboratorio. ¿Cómo impacta toda esta situación en el rubro? Siempre, siempre en este tipo de situaciones, digamos, por parte, digamos, de los colegas, uno trata, trata de sugerir los medicamentos generos, que son los alternativos, que son de menor costo, es la opción que brinda de parte, digamos, yo creo que la mayoría de los colegas, de ofrecerle o sugerirle a todos los pacientes, las personas, de poder aliviar un poco los bolsillos, digamos. No, 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 no hay algo puntual, digamos, fue general, fue general, este, en lo que es medicamento, este, el aumento, como te dije, o sea, vuelvo a reiterar, más o menos en ese un 20 o un 30% en general, en todas las, en todas las, en todas las marcas, tanto genéricos como, como, como marcas, digamos. La gente que está informada, digamos, entiende la situación de los precios, como también hay gente, bueno, que se sorprende, digamos. Lo que pasa es que, digamos, en este caso, si ustedes ponen a ver el 20 o el 30% de un medicamento de alto valor, impacta más que un medicamento de un valor de menor costo. En cuanto a lo que es el rebajo con las obras sociales, ¿viene siendo normal, adecuado? ¿Han tenido algunos inconvenientes también a raíz de toda esta situación? Últimamente siempre están en negociaciones todos los, 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 los colegios, digamos, con su respectiva, este, ya sea, digamos, en este caso, colegio farmacéutico, y a quien defienden con, con tanto prepagas, prestadores de obras sociales, porque generalmente siempre, digamos, al haber atraso en los pagos, bueno, hay, este, continuas, continuas conversaciones para, para que el pago sea dentro de todo en tiempo y forma.